Desde chico empecé con el gusto al agua y a la aventura. Cada fin de semana salí a remar con mi papá. Al cumplir 14, recibí de mis papás mi primer kayak de río. Y entonces me embarqué. Estamos ahora en San Cristóbal de las Casas. Ayer manejamos desde la Ciudad de México. Pero estamos emocionados porque vamos a las Cascadas de Agua Azul, que son uno de los mejores destinos para el kayak extremo. Ciudad de México Chiapas tiene un par de problemas. Broncas sociales que siempre ha tenido el Estado, donde la gente simplemente agarra las armas, corta la carretera y dice que no pueden pasar. Y tuvimos que dar la vuelta completa a los Montes Azules, donde pasamos a Lacanjá. Había tenido oportunidad antes de conocer la selva Lacandona, sin embargo no había estado en Lacanjá. Y fue una experiencia muy padre porque los Lacandones son cuates que viven en la selva y son parte de la selva. Te comparten su amor por la naturaleza, y por cuidar el entorno, y por cómo debería de ser al fin y al cabo nuestro respeto por ella. ¡Gracias! 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 En Chiapas, si quieres llegar a algún lugar, realmente lo tienes que querer. Pero igual es parte de la aventura, ¿no? Al fin y al cabo, sí se trata de llegar a esas cascadas, que es lo que hacemos, pero lo más padre de todo es el viaje. ¡Gracias!